Los 4 mitos más comunes sobre las frutas. No se debe comer la piel de las frutas. Falso parcialmente. Aunque se pueden encontrar residuos de pesticidas en algunas frutas, consumir su piel puede ser beneficioso porque contiene fibra, vitaminas y minerales. Lavalas con bicarbonato, agua o desinfectante para reducir el riesgo. 2. No se debe comer frutas antes de dormir. Falso. Comer una fruta en la noche puede ser una buena decisión pues durante el sueño se queman calorías por la actividad cerebral y la respiración. Es mejor si combinas la fruta con otros alimentos que contengan proteínas y grasas para tener una cena equilibrada. 3. La piña puede cambiar el sabor de los fluidos corporales. Verdadero. El olor y sabor corporal se ven afectados por la dieta, edad, salud y hormonas. Una dieta rica en vegetales y frutas puede mejorar el sabor de los fluidos corporales mientras que alimentos grasos, salados y ciertos condimentos pueden tener un efecto negativo. 4. Tragar las semillas de las frutas puede causar apendicitis. Falso o parcialmente. La apendicitis es causada por obstrucciones o infecciones en el apéndice, a veces asociadas con residuos vegetales difíciles de digerir. Sin embargo, no se ha establecido una relación directa entre la causa y el efecto.